Mi gente, lo que me dio mi tío, tres pachas y tres aguacates. Hace años, iba este año, hace años que no comía aguacates, porque a mí lo que me gusta son estos. No me gustan los redondos, que son como, ellos se van volando, que son como, como que tienen pelotillas, así que se yo. Este es suave y, ¿cómo es? Y es de los largos, los que tienen pico largo. Estos son los que a mí me gustan. No son mi amante a otros aguacates. Hay uno que me gusta, que un amigo de mi esposo, él le dio un aguacate que él estaba en Santo Domingo y trajo un aguacate que sabía delicioso. Lo sembré y se me murió. Era, sabía a mantequilla. Esto sale dulce. Ese otro que él trajo era de mantequilla y yo quería tener de los dos, pero lamentablemente se me murió. Creció por mitad, como dos pies y después se me murió. No sé por qué, qué le pasó. Pero, como quiera, tengo esto y a lo mejor yo me voy a poner a sembrar otra vez otro aguacate. Voy a ver porque me van a dar, voy a comprar una cosa que me dijeron que es buenísimo para activarlo, a producir. Voy a ver si lo compro y entonces con eso yo puedo, a lo mejor, porque el aguacate de atrás está bello, verdecito, lo más bello y echa hojas y esto, pero no me está echando, no está sacando las flores de, ¿cómo es? Para echar aguacate. Como que se pasmó después de María. Aunque cuando María, ella tuvo montones, yo regalé por bolsa, de tanto que ella echó. Es como si ella supiera que el futuro no iba a echar y los echó todos, a montón. Así le pasó el de mi prima también. A montón estaban echando y también a ella se le pasmó. Entonces yo voy a ver si con eso yo puedo resolverlo porque la mata está bien. Lo que pasa es que no está echando los frutos. Bueno, eso es todo. Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide y será hasta la próxima. Bye, bye. Bye.